Tiene una historia maravillosa de lucha, perseverancia y hasta el día de hoy ella se mantiene vigente, no solamente como artista, sino también tiene restaurante, mi querida, de mi hija, sí, le ha pasado una de cosas pero ella sigue de pie, como una mujer luchadora, emprendedora en día de hoy, con nosotros, y hasta aquí, Laurita Pacheco Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, hermosas ¿Quieren conocer un poquito más de la historia de Laurita Pacheco? Seamos el siguiente día Ruth Laura Pacheco Quisca, más conocida en el mundo artístico como Laurita Pacheco es una folclorista y arpista peruana que ingresó en el libro de los récords guíñez No me digas adiós, cariñito mío, mi pobre corazón, no lo soportaría Dime qué te pasa, porque no me miras, sabiendo cuánto te amo, te vas alejando Ella es Laura, Laurita Pacheco Laurita nació en Arequipa y desde muy pequeña empezó a tocar el arpa y su gran habilidad en el instrumento hizo que a los 15 años grabara su primer disco con el sello discográfico Prodizar, la cuna de artistas folclóricos Porque no, porque de amor no se muere, no se muere, no se muere A ti ya te he olvidado, soy feliz con otro amor Fue en el año 2004 que Laurita ingresó en el libro Guinness de récords por tocar 300 melodías por 24 horas ininterrumpidamente en el arpa También había demostrado su gran habilidad tocando dos arpas al mismo tiempo Eso se llama talento peruano Durante su carrera artística nos ha representado internacionalmente en varias ocasiones Ella es una de las figuras más representativas del folclore peruano Una copa amigos de esos licores más fuertes que me quiero emborrachar Quiero ahogar mis sentimientos siquiera por un momento Quiero perder la razón En el año 2020, Laurita había iniciado con un negocio de comida pero un feroz incendio le arrebató todo incluyendo sus equipos y vestuario Los bomberos, las ambulancias Nunca, nunca me podía imaginar que los bomberos estaban viniendo a apagar un incendio en mi casa No sé si se llega a ver Bueno, pero todo esto ya no sirve Algunos instrumentos que se han quemado pero igual ya que eran totalmente inservibles Uno de los episodios más fuertes de la reina del ARPA fue cuando se presentó a nivel nacional y confesó por lo que estaba pasando en su vida Todo el tiempo me andaba diciendo que no tiene tiempo, que está ocupado ¿Cómo vas a tener tiempo para firmar a tu hijo? Me siento avergonzada, de verdad Me siento avergonzada por la clase de persona Yo me sentí que era la mujer más fea Y eso yo llegué a entender que estaba mal A pesar de todas las adversidades que pasó Laurita Pacheco Hoy en día cuenta con su restaurante que va creciendo poco a poco Definitivamente que es una de las artistas del género folclórico más populares del Perú ¡Y todo cantando!